Amigos, les saluda y les habla su amigo Mario Mendoza del Sonido Magia Nueva York para hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal de mi gran amigo, al canal de YouTube Cachaguao así que ahí suscríbanse al canal de YouTube de mi amigo Cachaguao los invita Mario Mendoza del Sonido Magia Nueva York Muchas gracias Mario, que te pareció tu venida para... especialmente para Aurora, no para Chicago, Aurora No, pues me gustó, siempre la verdad, por eso estoy aquí ya por cuarta, quinta vez porque siempre me llevo un buen sabor de boca y es bonito Qué bien, me acuerdo que la última vez que, bueno nosotros tocamos con Askis, Magia y Diamantes de Ritmo no sé si te acuerdas en el seat de Aurora Fue, además te voy a decir que me acuerdo, fue en abril Sí En abril, no recuerdo la fecha Sí, creo que fueron los primeros dos semanas de abril, para ser exacto Qué bien, qué te pareció el reventón Muy bueno, muy bueno, digo, muy buena gente, obviamente gente diferente a la que vino hoy pero muy bonito, me gusta, me gusta este estado como para volver a trabajar, para volver a regresar es un estado donde la gente siempre me ha respondido y yo creo que es lo principal es la gran satisfacción del sonidero, ¿no? que la gente te corresponda Yo conozco a sonido magia, pero la verdad no sé si eres de Puebla No, yo soy del estado de Morelos Me siento ya poblano, ¿no? porque llevo 24, 25 años conviviendo con la gente de Puebla, ¿no? y créeme que pues he tocado en diferentes lugares donde siempre hay uno o dos poblanos, pero siempre hay entonces he convivido mucho con la gente de Puebla y para mí es un, ¿cómo te puedo decir? es un halago estar con la gente de Puebla Bueno, yo lo pregunto porque, o sea, como vienes de Puebla y yo sé que allá, perdón, vienes de Nueva York y sé que Nueva York pues manda a la gente de Puebla, yo por eso pregunto yo pensaba, estaba de hecho 100% seguro que eras poblano, pero me estás confirmando que eres... Sí, yo fui nacido y creado en el estado de Morelos, obviamente pues me vine pequeño para la ciudad de Nueva York empecé a ver los sonidos, cómo trabajaban, me nació la ilusión, ¿no? y aquí estoy, bendito Dios ya en el ambiente sonidero, 21 años que voy a celebrar en este mes de noviembre y yo creo que, pues, anteriormente yo había estado con otros sonidos, ayudándoles, de staff y siempre convivico a la gente de Puebla ¿Qué piensas de la gente de Puebla aquí, especialmente la gente de Aurora? No, pues que... qué bonito que sigan llevando las tradiciones, ¿no? Las tradiciones que sigan siguiendo el ambiente sonidero, ¿no? Eso habla muy bien de ellos, que el ambiente sonidero, pues, no muera, no... se sigan alimentando de eso, ¿no? Yo pienso que es muy bonito, pienso también que... y agradezco a los comisionados de esta noche porque, como le decía a otros muchachos que habiendo miles de sonidos, porque hablamos de miles, vamos a hablar de todo Estados Unidos, ¿no? Sí Se hayan tomado la molestia, me hayan halagado en invitarme, ¿no? Yo creo que eso es un halago porque haz de cuenta que tú escoges entre muchos a este y yo creo que para uno es bonito ¿Tienes planes para regresar para Chicago o...? Bueno, ya son planes, ya son hechos, que tenemos más, este... O sea, que vas a regresar al trabajo por acá, en Indiana, en varios lugares, entonces, pues... Sí, y como te digo, me gusta, no importa que yo llegue a manejar 15 horas, porque tenemos que venir por tierra, por el equipo, ¿no? Entonces, es cansado, pero al fin de cuentas la recompensa es esto, que veas un evento tan bonito y eso es lo... Y que la gente quede contenta, la verdad, sí Y que la gente quede contenta, ¿no? Bueno, yo de verdad vi el espectáculo y es mi respeto, mi respeto, de verdad, sí Y esperamos que siga siendo mejor, que siga siendo mejor el espectáculo, digo... A veces no sale, a veces ya ves que decían bájale porque el audio sería muy fuerte, este... Hay casas aledañas, a lo mejor es porque es entre semana, pero pues es mejor que sobró y no faltó Sí, ¿qué piensas de...? ¿Qué te pareció Alexander Dj? Ah, muy bueno, muy bueno en su género, pues yo creo que es bien Vuelvo y te repito, al fin de cuentas yo te puedo dar mi crítica propia, ¿no? Pero mientras el público diga, me gustó, obviamente, a mí me gustó lo personal, ¿no? Muy buen amigo, aparte, eh... Podemos, pudimos ponernos de acuerdo y eso para mí ya me hace... Se me hace una gran persona, ¿no? Porque cuando tú combinas con la persona, ok, mira, yo voy a poner aquí, ok, yo me pongo acá O yo me pongo aquí y no tienes que discutir eso, yo creo que... Sí. Eso es muy bonito, ¿no? Poder trabajar, poder trabajar, poder ponerte de acuerdo y que, no, yo quiero aquí Entonces, a veces que es un poquito, ah... Pues, como incómodo cuando tú llegas y una persona... No te puedes acomodar o no combinan en las ideas, ¿no? Y cuando combinamos en las ideas, yo creo que es bonito Tanto él como yo y yo creo que como persona y respetos y... Como DJ también, ¿no? O sea, bueno, te repito, yo te podría decir mi crítica propia A lo mejor te la digo buena o mala, ¿no? Pero, al fin, el que decir es el público Yo soy el... Yo que soy el menos para opinar, pero... A mi... A mi parecer, bueno, muy bueno y eso es Qué bien Por último, este... Mandamos unos saludos para la gente de Veracruz, Exmiquilpan Hidalgo La gente de La Pensil de México Ah, bueno, queremos enviar un saludo para la gente de Hidalgo, de La Pensil De Pachuca y Hidalgo también Pachuca y Hidalgo también por allá Los Jarochos Los Jarochos Y para todo el público que va a ver este video Pues, gracias, ¿no? Gracias, en realidad, pues... Agradecemos que estén aquí apoyando a... ¿Cómo se llama? Cachaguao 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 Sí Al amigo Cachaguao, pues... Suscríbanse, ya saben, ahí van a poder ver muchos videos Van a poder ver muchas cosas sobre el ambiente sonidero, ¿no? Sobre el ambiente sonidero que traemos, sí Entonces, suscríbanse al canal de mi amigo Cachaguao Cachaguao Ok, muchas gracias, eh Y esperamos otra vez que vuelva pronto para acá Gracias a ti Y ya sabes, cuando volvamos, pues... Ojalá y nos vuelvas a acompañar, ¿no? Eso es lo bonito Así será nuestro Gracias, eh, muchas gracias Gracias Hasta luego ¡Gracias!